¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 Los Ángeles apoyan a Club Deportivo Gerardo Barrios. En este momento tenemos al capitán de Club Deportivo Gerardo Barrios, Adalberto Contreras. Capi, ¿qué nos deja de enseñanza este hermoso partido que hoy han ganado en nuestra cancha? En primer lugar, corregir los errores que siempre nos están pasando factura, ¿no? Y trabajar y siempre no darlos por vencidos, porque si los tenemos por vencidos, nosotros mismos perdemos nuestra capacidad y hay que seguir luchando porque esto no acaba todavía, falta el partido de vuelta. Bueno, Capi, este... Ese gol, ese gol que nos mete en la pelea, ¿lo tenía planificado o salió así de repente? No, ya lo presenté desde los primeros que había probado en primer tiempo. Tenía la certeza que iba a entrar y gracias a Dios se pudo meter eso. Bueno, gracias Capi por sus palabras y bendiciones y éxitos en el futuro. Gracias a ustedes y un saludo a todas las personas. Los Ángeles apoyan a Club Deportivo Gerardo Barrios. En esta ocasión tenemos al juvenil Kevin Valentín Jaimes. Kevin, ¿qué nos deja de enseñanza este bonito partido que pudiste disfrutar en buena parte de él? Bueno, fue un partido muy... bastante difícil, pues... Sabemos lo duro que es Cacahuatique y pues si está peleando unas semifinales por algo, pero nosotros también tenemos las herramientas para poder estar en esa pelea. Y pues que, gracias a Dios, hemos metido un paso en la final. Y pues queda un partido, un juego, en el cual nos tenemos que jugar la vida. Todo, el todo por el todo, a pesar de los errores que cometimos hoy. Pero, al igual, sacamos un resultado muy... bastante aductivo para nosotros y para nuestra querida afición. Bueno, Kevin, este... No es un partido cualquiera, es una semifinal. Y esto, pues, a todo el plantel le tiene que dejar esa bonita enseñanza, ¿verdad? De los errores, corregir todo eso. Pues, me imagino que... Para tranquilidad de nuestra gente, pues... Queremos saber el estado de salud en el que saliste, pues... Para que la gente esté, pues... Sabedora de cómo está tu condición física. Bueno... Por esa parte, creo que... Sufrí una lesión bastante grave, pues... Eh... Pero... Espero estar dentro también de esta semana para poder recuperarme de la mejor forma, más rápido. Y, pues, para estar en el partido siguiente. Bueno, gracias Kevin por tus palabras y bendiciones y éxitos. Gracias. Gracias. Gracias.